El diable como habla, Televisión Digital, temprano se ha detenido a una persona en un vehículo color rojo en el corredor del norte. Una vez que han hecho la revisión de esta unidad vehicular, han encontrado arriba de 70 paquetes de supuesta cocaína. Que sale el comisionado Martino Madrid, que me dé más detalles, porque hay una persona detenida en este vehículo. ¿Cuánto es la cantidad de cocaína que lleva en este vehículo, comisionado? Muchas gracias Nelson, televidentes de HCH, 79 paquetes. Estamos pendientes de verificar su peso, si cada paquete tiene un kilo de la posible droga. Hay que recalcar algo, que la operación la hizo la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte, de ubicación del vehículo. Dos agentes del tránsito recibieron información, recibieron instrucciones por parte de la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos en ese tramo carretero desde la Ceiba hasta el Progreso, de que se detuviera un vehículo tipo Pickup Dole Cabina color rojo, marca Mahindra. Solamente esas eran las instrucciones y que se les avisase en caso de que lo viesen. Pues a la media hora se obtuvo información de que dos agentes de vialidad o de tránsito a la altura de las delicias en el Progreso le dio detención a este vehículo con estas características. Solo eran dos agentes de vialidad en ese puesto policial. Tenemos información de que el conductor les ofreció 50 mil empiras a cada uno para que lo dejaran ir. Inmediatamente ambos agentes de vialidad informaron a la Dirección Nacional de la Policía Antinarcóticos que tenían el vehículo y que les habían hecho un intento de soborno por 50 mil empiras a cada uno. Como a la media hora llegó ya la unidad de la Dirección Nacional de la Policía Antidrogas, revisaron con mucha cautela y bastante el tiempo y en coordinación con el Ministerio Público encontraron bien empaquetados 79 de estos paquetes de cocaína. Hay que resaltar que iban en una caleta dentro del armatoste o del suelo de metal de este vehículo, el cual había sido soldado y era imposible prácticamente para un operativo normal que encontrase esta droga. Lo que queremos resaltar es que ya el día de hoy se autorizó por parte del señor Director General de la Policía Nacional, comisionado de Policía, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, una medalla para cada uno de estos dos agentes de la Dirección de Vialidad y Transporte que pues dijeron no a ese intento de corromperlos, de ofrecerle 50 mil empiras a cada uno. Ahora, ¿cuál era la ruta que traía este vehículo? Tengo entendido que el destino final era la zona occidental del país. Según la información que se ha recibido y se maneja en inteligencia policial, el posible destino era el paraíso Copán, un lugar en donde no es un secreto, aún hoy se está manejando mucho tráfico de cocaína y sabemos que se van a intensificar las operaciones en el lugar, pero el conductor, sí tenemos conocimiento que es del sector de la aldea La Jigua de Copán. ¿El nombre de la persona? Ese no lo manejamos porque gozamos de un criterio de mucha responsabilidad y queremos siempre evitar dar a conocer nombres que posteriormente en el periodismo investigativo se pueden verificar. Muchas gracias. Al comisionado Martínez Madrid, se ha detenido una persona, el conductor de este vehículo color rojo, que venía supuestamente del sector de Colón y su destino final era el paraíso Copán. La persona es originario de La Jigua, de 47 años de edad. Ustedes pueden apreciar ahí al momento que los elementos de la dirección policial antidrogas hacían la extracción de todos estos paquetes, 79 en total. Falta verificar el peso, si es de un kilogramo, cuál es la cantidad de cada unidad que ha sido decomisado. Así están trabajando las autoridades policiales en este momento y todas las instituciones de seguridad del Estado en esta Semana Santa y todos los días del año. Nuestro contacto junto a mi compañero Gerson Ávila y Marlon Barabona. Barabona, retorno con ustedes.